Mi nombre es Venancio Cianfaglione y soy un rostro del petróleo. Cuando prendimos ese mechurro, hace buena alegría entre nosotros acá, porque en verdad nos costó encenderlo y estuvimos días trabajando en el proceso de encendido, hasta que logramos prenderlo. El mechurro 5 de la unidad de la refinería de Amuaño. Encender el mechurro era ya el comienzo del proceso de arranque de todas las unidades. Ya le estábamos jodando en el clavo, bate quebrado, 30 años de servicio. Dentro de la industria, ¿cómo podíamos hacer un bate quebrado? En ese mechurro el sentido es que la refinería está funcionando. Yo cada vez que me visitan en la casa me preguntan, Venancio, ¿por qué ese mechurro está así? No, es que la refinería está bien. No, es que la refinería está bien. Gracias.